¡Vamos, tú pues! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Avanza, avanza! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tú puedes! Pero bueno, ¿no sois un poco mayorcitas para estar jugando con caracoles? A ver, no nos gustes. Hacer una carrera de caracoles es entretenido a cualquier edad. Además, los caracoles molan. Hemos visto una noticia de que han llegado unos caracoles gigantes a las costas de Canarias. Pero bueno, ¿no sabéis lo peligrosos que son los caracoles? Recientemente, el sistema de salud canario ha detectado, ni más ni menos, un caracol que puede transmitir la meningitis eosinofílica. Se trata de un caracol de la familia Acantidae, especie Acantina fúlica, comúnmente conocido como caracol gigante africano. Son caracoles omnívoros muy voraces. Pueden llegar a pesar hasta 600 gramos. Esto los convierte en los caracoles terrestres más grandes del mundo. Este caracol es capaz de vivir en una amplia gama de temperaturas y altitudes. Esto los ha permitido colorizar ambientes tanto artificiales como naturales. En Tenerife fue encontrado en zonas ajardinadas, pero es capaz de vivir en ambientes urbanos, zonas ribereñas, zonas costeras, zonas agrícolas. Este caracol es capaz de ser portador de parásitos. Cobra especial importancia el nematodo angiostrongilus cantolensis, del cual actúa como su hospedador intermediario. Esto significa que desarrolla sus etapas larvarias dentro de este caracol. Desgraciadamente, este parásito ya estaba presente en Canarias cuando llegó el caracol. Por tanto, de los diferentes peligros que puede causar este caracol económico, ecológico y sanitario por la presencia de angiostrongilus cantolensis en Canarias, destacamos el peligro sanitario y su necesidad de ser abordado de forma inmediata. ¿Pero quién es angiostrongilus cantolensis? Angiostrongilus cantolensis es un nematodo, es decir, un gusano redondo. En su forma adulta se encuentra en los pulmones de un mamífito bien conocido, la rata. Y las larvas se encuentran en el hospedador intermediario, es decir, caracoles y babosas. Pero este parásito no ha sido solo encontrado en Canarias, también ha sido encontrado en la Península Ibérica, concretamente en ratas de la Huerta Valenciana. Esto es porque cualquier caracol o babosa puede ser hospedador intermediario de este parásito. No solo los grandes caracoles como la catina fúlica, sino también los pequeños, los que encontramos en los jardines, en los parques… ¿Pero cómo es el ciclo de este parásito? Los adultos viven en las arterias pulmonares de la rata, donde ponen huevos que eclosionan en los pulmones, y dan la larva de tipo L1. Esta larva sube por la faringe del roedor, es tragada y es liberada por las heces. Ahí, es ingerida por el hospedador intermediario, caracoles y babosas. Nueva vez se desarrolla la larva infectiva, L3. Estos caracoles y babosas serán ingeridos por la rata, y con ellos, la larva, que migrará por el cuerpo del roedor, del intestino al cerebro, para agarrar a adultos jóvenes y luego al pulmón. Pero los humanos también podemos ingerir accidentalmente estas larvas, bien con caracoles y babosas o con comida contaminada por la baba del caracol. Una vez las ingerimos, la larva hará lo mismo. Mirará por nuestro cuerpo el cerebro, pero como no somos ratas, ahí se perderá, y no podrá ir a los pulmones, quedándose en el cerebro y dando los síntomas clínicos de la enfermedad. Este parásito es importante por la enfermedad que causan humanos, la meningocefalisis eosinofílica. Se trata de una inflamación de meninges y encéfalo, caracterizada por un alto porcentaje de osinofilos, unas células del sistema inmunitario. Esta reacción inflamatoria se produce porque la larva llega al cerebro, se queda atrapada y muere. El principal síntoma, y el más frecuente, es un dolor de cabeza intenso, que puede durar de 1 a 2 semanas. Pero también se pueden presentar náuseas y vómitos, fiebre, rigidez en el cuello, que es un síntoma típico de meningitis, o algún grado de disfunción neurológica. Esto es una forma más importante y más frecuente, pero puede dar también una afectación ocular, llegando a causar pérdidas de visión de manera permanente incluso, o una afectación a nivel intestinal. El diagnóstico primero se basa en una historia clínica recogida en consulta con el paciente. Sobre todo es importante saber si recientemente ha consumido caracoles o babosas crudos, o algún alimento que pueda estar contaminado. O intentar ver un análisis del líquido cefalorraquídeo, intentar ver bajo microscopio estas larvas, pero es difícil. O bien una analítica de este líquido cefalorraquídeo o un análisis de sangre, donde veríamos una eosinofilia, es decir, un porcentaje elevado de eosinófilos. También podemos hacer alguna prueba de imagen, como sería un tacto a nivel cerebral, pero puede que sea difícil ver las lesiones. En países endémicos, esta enfermedad se diagnostica mediante la sintomatología, como he comentado antes, y con pruebas de diagnóstico inmunológico, como sería un ELISA o test rápidos. Respecto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. De hecho, es un tratamiento sintomatológico. Es decir, podemos usar corticosteroides como antiinflamatorios para bajar esta inflamación y analgésicos para el dolor. También se recomienda hacer una terapia con punción lumbar. Se ha visto efectividad en tratamientos que combinan corticoides y algún tratamiento contra el parásito en sí, como albendazol. Pero hay que aplicarlo con cuidado porque hay casos en los que este tratamiento incluso aumenta la inflamación del paciente. Por ello, siempre lo mejor será la prevención de esta infección. Bueno, al final, lo importante es que quede claro que los caracoles pueden ser portadores de diferentes parásitos, además de bacterias. Entonces, es importante tener cuidado sobre todo con los niños en el parque cuando juegan con ellos. Pero bueno, ¿entonces no podemos comer caracoles? No exactamente. En nuestro país no tenemos costumbre de comer caracoles crudos o poco cocinados. Y en platos típicos, como la paella o los caracoles a la yauna, los caracoles están suficientemente cocinados como para que las larvas mueran y que no representan un peligro. Y respecto a la fruta y la verdura contaminada con babas de caracol, con lavarla suficiente. Pero vamos, eso para prevenir angiosongibus cantonensis y cualquier otro parásito o bacterias. Claro, entonces también sería importante conocer el papel que tiene este caracol como nueva especie de invasora. Dando información a los niños, a los sanitarios y también a los agricultores. Y finalmente, transmitir esta información al sistema sanitario para aplicar las medidas profilácticas pertinentes contra angiosongibus cantonensis. Pero bueno, como un caracol no sé. Tenemos muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina